El área de cocina del Hospital San Juan de Dios se fue a paro este miércoles. 600 pacientes internados podrían no comer por esta huelga. De un eventual problema de salud pública, porque el servicio de nutrición desde hace muchos años en este centro hospitalario viene con deficiencias de infraestructura, recursos humanos y equipo. Con lo agravante que ha pasado en los últimos meses, que la máquina de lavado de platos salió fuera de servicio y también no hay abastecimiento de agua caliente. Los empleados aseguran que no cuentan con los equipos necesarios para la limpieza de los utensilios de cocina y esto hace que expongan a enfermedades a los pacientes del centro médico. Está valorando la posibilidad de comprar alimentación, dado que se están afectando un promedio de 600 pacientes que estarían sin alimentación por el paro que están haciendo los funcionarios. Las autoridades aseguran que los empleados tendrán el agua caliente para el tratamiento adecuado de los materiales la tarde de este miércoles. Entre la manifestación, los empleados no alimentaron tampoco a más de 400 doctores. Desde las 6 de la mañana y hasta hora indefinida, los funcionarios no cocinarán. Gracias. 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 Gracias.